Oye padre, aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré más de alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán de aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Joá moraré por largos días. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.